Hola 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 ¿Vaya usted? ¿Alla? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene? Dos ¿Y qué es su abuela? ¿Quién es su abuela? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y la quiere? ¿Cuántos? Dos ¿Y cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Nuri ¿Y usted? ¿Usted cómo se llama? ¿Michel? ¿Michel qué es? ¿Qué ves? ¿Michel? ¿Michel? ¿Michel qué? Cáceres ¿Mmm? ¿Ah? ¿Ahí está el bolito? ¿Aquí? 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 ¿A dónde está Michelle? ¿Aquí? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Ay! Venga ¿Qué ves? ¿Aquí? ¿Ahí está? Venga Venga Venga, ¿qué?